Ay, el que no bebe se muere, y el que bebe también El que no bebe se muere, y el que bebe también Por eso Enrique se bebe, ay, y mujeres también Por eso Enrique se bebe, hombre, y mujeres también Compáñenme, hola, sordo, y mi jardín Ancheoche Ay, yo le he dicho a mi familia, que plata no va a dejar Para dejar hipocresía, hombre, mejor que no deje nada Para dejar hipocresía, hombre, mejor que no deje nada